Hola amigos, hola amigos, bienvenidos a Gol México. Este miércoles 14 de febrero en la cancha del Estadio Azteca, América recibió al Real Estelí para el partido de vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions League. Si querían avanzar octavos de final, la escuadra azul crema debía ganar sí o sí, pues el encuentro de ida lo perdieron 2 a 1. Para la vuelta los azul crema se fueron al descanso ganando por la mínima diferencia y en el segundo tiempo Zendejas puso el 2 a 0 para el América. Real Estelí luchó hasta el final pero no concretó nada. Bueno crack ante ello así reaccionó la prensa tica tras la victoria del América. Mucho centroamericano, mucho mexicano y está cayendo contra uno de los equipos más caros de América. Más de 100 millones de dólares vale este América en jugadores y está el Estelí con la frente en alto copo. Sí José, es de admirar y lo hemos dicho por más que el América, que no fue así, le metía 5 o 6 goles a el Estelí. No se borra lo del partido pasado que ganaron en el estadio la independencia y me parece que es de mucho gusto. Y el global queda 3-2 es que es 3-2 el global en este momento. Y ojo que la América está pasillando la bola porque se les tiene que haber cerrado el culito. Estuvo a punto de, si no es por el defensa de la América, el 27 creo que fue, si no es por el defensa de la América que se barre a tiempo. ¡Eh! ¡Falta pitala, huevo! ¡Fue falta, madre! ¡Y no la pitó! Clasifica el América. Muy bien el Estelí. No le van a aplaudir a mis apoyados. No. Ha perdido la noticia 2-0. Celebra al entrenador del América. 2-0, 3-2 en el global Mister Ale. Comentario Tigo Sports. Comentario Tigo Sports. Yo creo que, bueno, lo que se vio en el terreno de juego, el Estelí lo hizo muy bien. De respeto total lo que acaba de hacer un equipo centroamericano. Hace mucho tiempo, lo digo en serio, hace mucho tiempo no se le veía a un equipo centroamericano participarle también a un equipo mexicano. Así que es de levantarse y aplaudir. Copito. Sí, José. La verdad es que no se borra lo que hizo el Estelí. Como usted lo dice, el global fue 3-2. Ganaron en Nicaragua. Aquí vinieron a dejar la vida en la cancha hasta los últimos minutos y me parece que es una presentación muy digna y muchas felices a la Estelí, que hizo una gran copa centroamericana en el torneo pasado. Igual una con Cacá. Sí, muy bien el portero costarricense que acaba de sacar un manazo literal al tubo y hace escorpión al final. Hay que ser claros, el América es justo ganador, Mr. Ale. Sí, es justo ganador, José. Inclusive yo creo que pudieron hacer el tercero. Ahí estuvo un palo, luego Forbis que tapa ese que termina en el palo. El América pudo hacer más, pero no fue así. Mérito también para el Estelí a aguantar tanto. Sí, sí. Mucho saludar a toda la gente que se ha ido conectando acá. Crack, el Real Estelí no fue ni la sombra de lo que fue en la ida jugando en casa, ni tampoco el América, que ahora sí jugó con seriedad el encuentro y por eso se llevó el triunfo de una forma tan cómoda. El terror con el que jugó Real Estelí lo llevó a cometer errores que ni en las divisiones inferiores se cometen y eso le dio a la América la facilidad de hacer el primer gol del partido a los 18 minutos a través de un potente disparo de Cabecita Rodríguez. En el complemento, el América se volvió a aprovechar de los errores del rival a los 54. Alejandro Sendejas mató por completo cualquier esperanza de los nicaragüenses de poder hacer algo en la serie con el segundo y último gol del juego. Bueno amigos, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal Gol México. Hasta la próxima.